Hola chicas y chicas de Youtube, ¿qué tal es de hoy? Yo estoy muy bien y hoy os traigo el Juel de Materiales Coral Lo deseabais, yo deseaba hacerlo, así que todos felices, aquí lo tenéis Estos vídeos largos son una auténtica odisea, así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible Al final del vídeo, por cierto, tendréis un sorteo Pero voy a empezar con la mochila, que es lo que todas queremos ver primero Y es esta mochila de aquí de Klairs La verdad es que yo quería una mochila negra, así como de cuero, evidentemente esto es plástico, pero me vale igual Y que fuera baratita, y esta valía 15€ en una oferta que había, ¿vale? De 35€ pasó a 15€ y en serio que me encanta ¿Por qué la quería negra? Pues porque quiero llenarla de chapas Y ya las pedí, ya las veréis en el tag de la mochila, pero bueno, la mochila de este año es así Sencillita, negra y con mucha personalidad cuando tenga las chapas Y ahora vamos con todo lo demás que está en esta caja El estuche, el estuche es este de aquí, ¿vale? Tengo dos estuches, este es el pequeño Y es de la página Modes4U, o sea, Modes4U Que la dejaré en la cajita de información, tiene muchísimas cosas kawaii Y entre ellas este estuche tan mono y adorable de aquí Es negro, de gatitos, que sabéis que son mi debilidad, ¿vale? Y por dentro es de color lila Al juego con el estuche me pedí esta carpeta Que como veis, pues es muy parecida al diseño del estuche Y me gusta mucho, la verdad Las dos son de la misma página Y en serio que esta página tiene un montón de cosas Y todas así súper kawaii y súper cute Otro estuche es este de aquí, que en realidad es un neceser, ¿vale? Lo compré en Versk hace ya unos meses Y valió 8 euros Puede que sea un poquitito grande de más Pero yo creo que mejor grande que pequeño Así que bueno, aquí me cabrán muchas cosas, eso os lo aseguro Y ahora vamos con una cosa que me encanta Las agendas Tengo dos agendas, esta de aquí y esta de aquí Vamos a empezar con esta, que es de la página Personal Planner Para mí la agenda es algo súper importante Porque me va a acompañar todo el año Y siempre la quiero tener ordenada, limpia Y de luego me quedo con ella para pues En años siguientes verla y recortar todos los momentos que viví ese año Así que quería que esta fuera muy mía Y por eso encontré la página Personal Planner Y colaboré con ellos Me mandaron esta agenda que diseñé yo misma Cosa que me hizo muchísima ilusión, ¿vale? Puedes elegir el color de la goma, la imagen Lo que quieres que ponga Por ejemplo, esta es mi imagen, un gatito y el fondo rosa Y pone Rebeca 2015-2016 La goma la elegí blanca A ver si veis mejor la portada ahora Porque viene con este protector Ahí la veis, súper bonita Y luego también puedes elegir lo que quieres que ponga en la primera página Voy a tapar mi dirección Y yo elegí que pusiera Hey, sed feliz Y recuerda que todo sucede por una razón No sé si lo veis, pero bueno Luego por dentro también la puedes personalizar Yo como veis puse los... Esto de aquí arriba rosa y lo de abajo también, ¿vale? También puedes poner como cositas por aquí abajo Yo puse notas y un calendario pequeñito Puedes poner el tiempo y todas esas cosillas Y también puedes elegir hasta el color de la regla Que yo evidentemente la elegí de color rosa también Y como no es que es un poco cara, ¿vale? Esta me costó 22 euros, creo Es la más cara de todas Pero bueno, os dejaré un código de descuento Para que os salga más económico Otra agenda es esta de Tupecitos Family La verdad es que también me encanta Esta la voy a utilizar para el canal de YouTube Que también necesito una Y pone Los días no tienen que ser perfectos para ser maravillosos Agenda 2015-2016 Es fabulosa, ¿vale? Te anima a la vida Es muy muy bonita ¿Veis? Tiene también el horario Tiene todo Es que es preciosa Por dentro es tal que así Muy muy bonita Y nada, pues cuando son días especiales Te lo pone hasta la agenda Pone fiesta, como veis por ahí Me parece súper bonita Y muy motivadora Aquí por ejemplo es el Día del Padre Y te lo pone Día del Padre Es preciosa Y es muy económica Creo que solo vale como 14 euros Está muy 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 bien de precio Y no sé, me parece fabulosa Al final te viene para poner notas También te viene el listín telefónico Mis aventuras Y una cosa que me da mucha atención Es que te viene la lista de la compra Tiene una calidad muy buena Y esta agenda como que te hace estar feliz Porque te anima todos los días Y al final viene con pegatinas Que es como Dios mío No puedo pedir nada más Para que vayas poniendo por los días Pegatinas de libros Del gimnasio De tus emociones Me parece tan 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 cuidada La presentación Y además venía con su propia funda La agenda Así que ¿Qué más se le puede pedir a una agenda? De la misma marca Tengo la libreta Que es enorme Y pone Sueñan grande Trabaja constante Y conseguirás algo gigante Quería una libreta muy motivadora Para matemáticas Porque sabéis que es la asignatura odiada Que más odio de todas Y la que peor se me da Y esta pues mira Seguro que me anima Y gracias a ella Apruebo esa con mejor nota Y sobre todo muy motivadora Que a mí me hace falta mucha motivación Para esta asignatura Del demónio Y por último También de tupecitos familia Tenemos la taza Cada año cambio de taza Porque me hace mucha ilusión Y nada Esta me llegó por sorpresa Y pone Vamos lento Porque vamos lejos Una frase Una frase que se me ha quedado Aquí en el corazón Porque creo que tiene muchísima razón Y leer cada mañana esto Seguro que me anima Durante todo el día Por mi propia cuenta Compré este carpesano de aquí Esta carpeta Que necesitaba una urgentemente Porque la que os enseñé antes De gatitos Es muy pequeña Esta como que es para poner Trabajos a largo plazo Y al final Te vende con carpeta Incluida y todo La compré en el Carrefour Vale Me costó 8 euros Un poco cara Pero creo que merece la pena Porque en serio Que es de muy buena calidad Y es de la marca Carchivo Muy buena La verdad Absolutamente todo Lo que voy a enseñar a continuación Es de la página Materialescolar.es Es una página Que descubrí hace muy poco Y me robó el corazón Por completo Porque tiene unos precios Fantásticos Y eso de comprar Materialescolar por internet Nunca lo había probado La verdad Esta vez la probé Y me ha encantado La experiencia Porque tiene precios Muy económicos Y en serio Que te viene súper pronto El paquete es enorme Y me tardó Solo en llegar 3 días Así que Os lo recomiendo Definitivamente Primero tengo todos Los bolis azules Vale Que tengo 3 tipos 10 bigs Como este Que son los males De toda la vida Los que más utilizo Luego tengo 3 pilot De tapa plana Que son de tinta densa Por decirlo de alguna manera Y luego tengo Los otros 3 pilot De tapa curva Que son los que escriben Como más Más líquida la tinta Y bueno Pues para escribir En exámenes o así Es lo mejor Porque te va solo el boli Bolis rojos Tengo la misma cantidad Tengo 10 bigs Normales toda la vida Tengo 3 de tapa curva pilot Y tengo 3 de tapa plana pilot Esto me va a durar para todo el año También lo repito con el del año pasado Solo que me compré uno nuevo Porque el del año pasado Está totalmente estropeadísimo Y es este de pilot Que me encanta O sea Va súper bien Vale Os lo enseño ahora mejor Y nada Viene con goma incluida El año pasado yo me la comí No preguntéis Cómo Y también me pedí 3 paquetitos de minas Porque en serio Que me hacen falta las minas Porque me las cargo todas Son de Faber-Castell Y son de 0,5 Vale Rotuladores La verdad es que no me pedí muchos Tengo 2 Edding De permanentes Que siempre Siempre hacen falta Para algún trabajo Alguna manualidad O para poner nombres a las cosas Y nunca nadie tiene O me pedí 2 Edding Pero de punta muy fina Vale Para la agenda Por último De la marca Estabilo Creo Si Estabilo O como se pronuncia Y me pedí Estos 4 de aquí 2 Azules Y 2 Rosas Tienen esta punta Un poco más gordita Porque yo no soporto Los Estabilosos Que tienen la punta muy fina Porque me da mucho asco Escribir con ellos Por el ruido que hacen Y me gusta mucho El formato rotulador Así que me pedí 2 Rosas Y 2 Azules Tenemos 4 lápices Que siempre utilizo De esta marca Standard Son los míticos Que utilizamos siempre Y un Tipex De la marca Tipex Para mí los Posits Son indispensables Tengo este bloque De muchos colores ¿Para qué los utilizo? Pues bien Yo los pongo en las libretas En los libros de texto Y en todas partes Pues para anotar Anotaciones Anotar anotaciones No, pero a ver Es cierto que Pues a veces Los profesores Te apuntan algo Es decir Te dicen algo Que no viene en el libro Y pues siempre está bien Anotarlo Porque si no Se te acaba olvidando Y por eso utilizo Los Posits Para la libreta Para el libro Y además queda todo Como mucho más visual Y te entra más Por los ojos Y se te queda mejor También tengo Este tipo de Posits Que los utilizo Para marcar Páginas o hojas De la libreta Un fiso Y una tijera La tijera es esencial Y el fiso casi que también Este es de la marca Scott Que en serio Que os los recomiendo Muchísimo Es increíble Siempre compro de esta marca Porque el fiso Es totalmente invisible Casi ni se ve Y lo puedes cortar Con los dedos O con los dientes No hace falta Que estés con la tijera Ahí media hora Vamos con los colorines Obligatorios Para cualquier trabajo Lápices de Faber Castell Es verdad que son un poco caros Pero quería invertir un poco Porque los lápices Siempre son lo que más utilizo Para colorear células Para colorear dibujos O lo que sea Así que está bien Y luego las típicas ceras De Plastidecor De toda la vida De todos los años Pero que a mí me encantan Sobre todo Sabéis lo que me gusta Cómo huelen Cómo huelen Yo En esta bolsita de aquí Tenemos cuatro gomas Milan De toda la vida también Las cuadradas Que siempre utilizamos Y cuatro subrayadores Siempre utilizo estos dos colores Rosa y amarillo Rosa para títulos Amarillo para texto Y rosa para remarcar Palabras importantes Es mi forma de estudiar Y por último Las libretas Yo tengo esta pequeña de aquí Que la utilizo para arrancar hojas Simplemente Porque siempre queremos arrancar hojas Y a mí me da mucha cosa Arrancar las de libretas Que utilizo Porque acabo desperdiciándolas Y por eso compré Esta libreta pequeña Solo y exclusivamente Para arrancar hojas O tomar apuntes en sucio Etcétera Para malgastarla Las libretas que utilizo Para las asignaturas Son estas de aquí Que son como la pequeña Pero en grande Y de Oxford Están muy bien Me son súper cómodas Y el año pasado Me quedé muy contenta Así que este año Volví a repetir con ellas Y ahora vamos con el sorteo Voy a sortear Estas libretas pequeñitas Voy a sortear pack de dos Voy a sortear tres packs De dos libretas Eso va a haber tres ganadoras Y las tres ganadoras Van a llevarse dos libretas Oxford pequeñitas Me hace mucha ilusión Hacer este sorteo Porque las libretas Las voy a mandar yo Desde mi casa Así que podré poneros Una notita en la libreta Una firma Un saludito No sé Me hace muchísima ilusión Y solo hay tres requisitos Para ganar uno de estos tres packs El primero de ellos Es darle me gusta A la página de materialescolar.es En su Facebook Os dejaré su Facebook En la cajita de información El segundo requisito Es dejar un comentario En este vídeo Diciendo vuestro email Y por favor Que podáis darme la dirección Porque si no No podré mandarla Y el último requisito Es estar suscrito al canal Espero que os haya gustado Este vídeo Un beso enorme Chao chao Os quiero mucho Y feliz vuelta a clase Aunque bueno No va a ser muy feliz Supongo Mua